Bueno, pues, mirad, estamos aquí un ratito. Me gustaría que lo importante de la charla fuera esta conversación que empieza ahora y no la introducción, porque muchos habéis escuchado muchas introducciones de mi parte, otros no tanto, pero es igual. Así que me gustaría que los que tienen las cosas más claras hicieran sus primeras preguntas y yo beberé un poco de agua. ¿Tenemos agua por algún lado? Mirio, yo tengo una pregunta. A ver, señor. Yo tengo una pregunta, Mirio. ¿El alma es una inteligencia artificial? ¿El alma es una inteligencia artificial? A ver, situémonos. Situémonos. Gracias, bonita. Sí, suficiente. Bueno, pues, me tendré que bajar del rascacielos. Sin inteligencia artificial no podría haber confederación galáctica. A ver si entendemos esto. Es decir, la inteligencia artificial juega un papel esencial en la comunicación y cuando hay muchos mundos y una alta tecnología, ella es imprescindible. El problema de la inteligencia artificial, hoy un peligro más grave que el de la bomba atómica, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque todos los mundos que han dejado que la inteligencia artificial se autogenere a sí misma y se autorregule a sí misma, han creado guerras de miles de años a muerte con la inteligencia artificial. Así que la primera cosa, la oscuridad quiere que la inteligencia artificial sea autónoma porque eso destruiría a la tierra y a la humanidad. El tema de la oscuridad es que quiere convertir la vida en un chip que pueda cambiarse de funda a funda y eso para ello sería la inmortalidad. Muy parecido a la causa por la que los tibetanos fueron invadidos. Una de ellas fue la secta Bonpó, que hacía un trabajo de brujería en el cual entraban en el cuerpo de los dirigentes, cortaban el cordón de plata y se unían a él. Y así ellos alcanzaban una cierta inmortalidad saltando de cuerpo en cuerpo. A ver si dirigentes entiendes que no es que saltaran encima del Dalai Lama. Los seres que pueden defenderse de esas cosas eran intocables, pero los gobernantes, todos ellos, eran vulnerables. Bueno, los gobernantes son las gentes ricas o lo que quieras llamar, los latifundistas, lo que fueran. Bien, la inteligencia artificial, por tanto, es una necesidad en un momento de la evolución de un planeta. Repito, el tema es que ella se autorregule a sí misma. Si la conciencia la autorregula, así vive la Federación Galáctica de Mundos y así vive la Ultraconfederación, que tiene cientos de miles de mundos y nunca han tenido problema porque ya saben el peligro. Casi todas han tenido que luchar contra mundos de segunda dimensión que son los mundos de inteligencia artificial. Te voy a decir algo más. Muy brevemente y sin querer profundizar demasiado. En algún momento he explicado que hace dos meses un millón de naves de inteligencia artificial atacaron la envoltura de la Tierra. Se sabe de qué raza eran, cómo se llamaba. Primero acabaron ganando y venciendo o siendo de alguna forma vencedoras en el primer encontronazo con la Federación Galáctica. Cortaron en dos la nave de Astar Serán, la más sofisticada de todas. Y cortaron su cuerpo, que hubo que rehacer al terminar la batalla. Tuvieron que pedir ayuda a la Confederación, a Anubis, el guardián del inframundo en Egipto y a todas las naves de la Ultrafederación. Así, gracias a eso, se vencieron. Pero tuvieron que coger naves prisioneras porque no conocían, nunca habían conocido la intensidad de los láseres que traían esas naves. Porque claro, tenemos la idea de que estamos rodeados de naves y eso nos hace creer que estamos rodeados de seres espirituales. No, estamos rodeados de naves de guerra. Estamos en guerra. ¿Y cómo se resume la guerra? Pues la guerra se resume como en Kuru Setra, la batalla de la Bhagavad Gita. La guerra se resume como el Golgotha, el ladrón vuelo y el ladrón malo. Siempre ha sido así. Así que Arjuna, Krishna conduce y Arjuna no quiere batallar. Conduce por el tercer ventículo del cerebro y ve a la derecha a los Pandavas, su familia y a la izquierda. Y entonces resulta que en ese juego de polaridad está lo que se llamaría el cerebro racional y el cerebro intuitivo capaz de abrirse a lo invisible. Si no hay una batalla para que el cerebro intuitivo, derecho intuitivo, pueda vencer al cerebro izquierdo, no hay forma de alcanzar la comprensión. Así que la batalla la llames noche oscura del alma, la llames shock interno, separación emocional, dolor, enfermedad, quién sabe qué, vacío cósmico. Lo importante es que esa batalla tiene que existir y no se puede evitar. Lo mismo que los que están en relación con el ladrón derecho, acompañado al Cristo a los cielos, y los que están en el lado izquierdo, nunca lo acompañarán porque son gentes que no tienen derecho a alcanzar otras dimensiones porque no son seres almados, han sido creados por energías inferiores a la fuente. Entonces, lo que hay que entender es que toda tradición divide siempre los dos bandos y la esencia misma de esos bandos es el tercer ventrículo, la glándula pineal, la piña de los egipcios. Es el lugar en donde ese juego entre uno y otro se puede hacer. Pero todos, cuando hemos alcanzado la paz mental y cuando nuestra mente le dejas un tiempo para que cree, para que gire, pero también le dices párate y se para, en ese momento se ha tenido que haber ya una batalla entre lo que llamaríamos la razón y la intuición. El exceso de intelectualidad y la falta de sensibilidad emotiva, vamos a decir así, y creativa. Así que esa es la batalla. Bueno, volviendo a lo que decías, entonces la inteligencia artificial se hace imprescindible a un cierto nivel del desarrollo. El peligro, y un peligro enorme que aún existe en la Tierra, más allá de que veamos qué pasa estos próximos meses, es que, como digo, se le dé el poder de autogeneración a la inteligencia artificial. Y entonces siempre convierte cualquier lugar en un páramo y Matrix prácticamente se realiza al pie de la letra. No, nuestra alma no es nada parecido a una inteligencia artificial. Primero, en la ascensión a quinta dimensión dejaremos aquí el cuerpo emocional y el cuerpo mental. En el camino ha habido siete ciclos de 26.000 años, 180.000 años. En 180.000 años hemos tenido 5.000 padres, 5.000 madres y 200.000 hijos. Amantes ya ni sé contar. Bueno, sobre todo porque aquí hay mucho golfo y golfa suelta. Perdonadme, perdonadme. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas. Entonces, la idea es esta. Ya estamos aquí. Ya somos mayores de edad. Bueno, casi. Pues lo importante es entender que el primer objetivo tiene que ser el espíritu. Que no pueden ser los hijos, ni puede ser la familia, ni puede ser todo lo demás que es de mucho menor rango todavía. Que lo primero tiene que ser el espíritu. Que hemos tenido muchos amantes, muchos maridos, muchos hijos. Que está bien. Que tenemos que seguir cuidándolos hasta que cumplen o hasta que asumen la libertad. Entonces, todo lo demás es que hay que conectar con el alma. Ese alma ha cogido todas las experiencias esenciales de nuestras vidas. Lo esencial, vamos a decir, como se hace cuando se hace esencia de lavanda, ¿verdad? Se coge la lavandina y se hace ahí la esencia en medio. Lo esencial. Bueno, esa esencia la llevaremos con nosotros, porque el alma acompañará al espíritu. Pero toda la historia del cuerpo mental, todo lo que hemos aprendido, todo está basado en mentiras, se quedan aquí. Todas las emociones son ilusorias, se quedan aquí. Todas. Desde las maravillas hasta las violaciones. Todas serán disueltas. No podemos ir al otro lado con esos cuerpos ahí, porque son memorias ilusorias. Son memorias del samsara. Memorias basadas en una traición. La traición al ser que hemos hecho cuando hemos creído que podíamos ser más libres sin Dios que con Dios. Sin el espíritu que con el espíritu. Y no hablo del espíritu, sino del espíritu. Así que eso es lo que hay que entender. La inteligencia artificial tiene un proceso muy semejante al aprendizaje del alma, en el sentido que podría haber ciertas semejanzas, pero nada más. No debemos nunca equivocar ese juego. ¿Por qué? Porque lo que queda es una esencia de dolor, de sufrimiento, de conciencia, de aprendizaje, de amor. Que eso no puede llevarlo nunca a una inteligencia artificial en el alma. Por eso decimos que os dejéis guiar por el alma. Porque el alma es la expresión del yo superior. Y el yo superior en principio sirve al espíritu que yo soy. Entonces ese juego tiene que separarse claramente. Venga, sigamos un poquito. A ver. Venga. Sí, el que hable, el que levante la mano tiene que hablar, porque si no, habla el otro. A ver. Ahora habla. Yo tengo una curiosidad. Sí, sí, a ver. Tengo una curiosidad y es, una curiosidad, una curiosidad, y es, la pregunta es, ¿qué es la oscuridad? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a este planeta porque existen en la galaxia que está fuera, que es infinitamente bondados, de amorosa? O porque permanecen ahí, o sea, porque existen fuera del planeta o... Pero es que empiezas por mal camino. Así que las curiosidades, no sé si es la respuesta necesaria a una curiosidad que solo sirve para llenar más la cabeza de ideas. Primer asunto. La oscuridad vino cuando nosotros nos volvimos oscuros, antes no existía. Así que tú has creado la oscuridad. Primer asunto. ¿Y la oscuridad cómo se crea? Pues al dividir el mundo en separatividad, en dualidad, en buenos y malos, en el bien y el mal. Ni hay buenos ni hay malos. No hay buenos ni malos incluso en Ucrania, uno de los lugares más oscuros del planeta, como decía, pero tampoco en los demás sitios. Vamos a ver, ni hay buenos ni malos en Israel y Palestina, aunque lo fácil es intentar ayudar al débil, al que sufre, y nuestra tendencia es ir hacia ahí. Pero realmente, si supiéramos la historia de verdad y cómo es el alma de cada uno, tela marinera, cualquiera elige. Y pasa igual en esta sala. Así que la primera cosa. Del fondo del universo, dice don Juan Matus a Carlos Castaneda, llegaron unos seres depredadores que se alimentaban de emociones. Y que buscaban un sitio donde hubiera, como nosotros en el Far West, bisontes para comer. Entonces, nosotros somos los bisontes. Entonces, llegaron y había seres que eran capaces de hacer emociones y ellos se alimentan de emociones. Entonces, simplemente, como los seres humanos habíamos decidido experimentar qué pasaba si nos olvidáramos de quiénes éramos, pues estábamos en el mundo de la separatividad, la dualidad, pues había emociones. ¿Ellos qué hicieron? Pues a incrementar la presencia de las emociones, porque ellos buscan su propio beneficio, como todos. Y por lo tanto, tienen derecho a buscarlo. Pues nada, hicieron eso y nosotros les dejamos hacerlo. Así que la primera cosa. Dejemos de hacer responsables a todo lo que está narrado. Claro que en el mundo existen un sinfín de cosas. Claro que existen esos depredadores, los voladores, existen los inorgánicos, existen los Anunnaki, existen los reptoides, y han sido expulsados de la Tierra. No queda ni uno, ni debajo tierra, ni de encima de la Tierra, ni uno de los reptoides. Ahora, hay algunos en Marte, porque es una raza, vamos a decir, matriarcal. Hay grandes dragonas, como Coatlicue, por allí, que es una diosa azteca. Pues hay grandes de este tipo. Pero esa oscuridad, que está compuesta de grises, de zeta retícula, que está compuesta de siete razas, básicamente, uniendo a ella los mantis, que son insectoides, y uniendo a ella muy poquitas cosas más. Hay unas cuantas razas que se han alimentado de los humanos. Y son cuatro. Y, en fondo, finalmente siete, no más. No más. Esas razas, por tanto, tienen derecho a existir, como todo, y están evolucionando. Y esas razas no tienen alma inmortal, pero tienen un proceso de evolución, también, dentro de su propia vida. El alma inmortal necesita mamíferos de sangre caliente. El alma inmortal no puede existir en un batracio de sangre fría. Entonces, esa es la genética micaélica. Respecto al hecho de donde vienen, pues ya te digo, unos han sido creados artificialmente, como los grises, pero hay iglesias que ya se han unido a la Federación Galáctica y que buscan la paz y la luz. Hay, en todos los lugares. Y, por otro lado, creer que todos los reptoides son seres negativos es de locos. Los grandes dragones crearon la primera red cristalina del planeta. Nosotros, traduciendo como siempre tan listamente, dijimos que eran ábaros de joyas. No, lo que hacían es reunir cristales y lugares en cavernas para crear una red que permitiera la materialización de Gaia. Gracias a ellos empezó ese camino. Y ahora tienen que volver porque Gaia tiene que disolverse en alguna medida. Las tortugas son seres muy evolucionados y son reptoides. Hay reptoides de 30 dimensión y han sido los que nos han ayudado a unir el cuerpo y el alma. Así que dejemos de creer que todo es... Claro, aquí los alfa draconis, los guerreros más violentos del universo, en realidad han sido tremendos. Hay muy pocas razas que se han podido enfrentar a ellos. Los urmah, los seres leones, sobre todo de Lira, que están en Sirio, esos seres se podían enfrentar a ellos y otros seres también. Concretamente hace poco se ha puesto en contacto con nosotros una civilización que se llama Chatanua. Esta civilización vivió miles de millones de años en Plutón. Y ahora han salido a un mundo kriptoniano que tiene 2.000, 2.300 planetas para habitar. Ahora están en décima dimensión. Hace millones de años pasaron por la Tierra. Estaban en séptima dimensión. Y ellos, por ejemplo, son capaces de enfrentar a los alfa draconis. Pero muy pocos seres son capaces de ello. Solo los urmah, los seres león y los hijos de Segmez y los suyos pueden hacer esas cosas. Tienen dos corazones, son durísimos, son agresivos. Pero recuerda, no conoces lo que es el mal. El mal no tiene nada que ver con nosotros. El mal es destruir un planeta. El mal es hacer un agujero negro para comerse un sol. En las guerras de Orión han desaparecido 26 planetas y varios soles. Cuatro por lo menos de ellos. Eso es algo que el universo no entiende. Bueno, pues si aquí la maldad es hacer adenocromo de bebés a los que estás torturando, eso es Ucrania. Y eso son otros lugares, como el Vaticano y muchos otros lugares. Eso es el mal y no lo podemos aceptar. ¿Cómo? ¿Huevos va a hacer alguien algo así? Pues sí. Y no hablemos lo que hacen con las mujeres. Bueno, las primeras camas, Medved, se están utilizando con ellos. Y también con esta guerra que te he dicho antes de hace muy poco tiempo que ha tenido, bueno, ha sido la más sangrienta que se ha vivido, junto con la guerra del interior de la Tierra. La Tierra está hecha a capas, es artificial. Se hizo en Sirio. La primera capa la dominaba la oscuridad. Cinco, siete, diez kilómetros. Luego había una capa intermedia y luego el fuego, el magma. Y luego está el mundo interno. Y ese mundo interno tiene muchas capas. Todos los animales míticos están ahí. Los unicornios, los dragones, todos viven ahí. También algunos de los grandes dinosaurios. Y todos los animales extinguidos están ahí. Pero también otros que son de quinta dimensión. Y ellos han evolucionado junto con las razas que son dentro. Dentro se vive en séptima dimensión, dimensión avatar. Y son los residuos de la inundación de la Atlántida. Que se metieron bajo tierra. Porque en los planetas se habita bajo tierra. La tierra es una absoluta excepción. En los miles y millones de planetas habitados, todos están bajo tierra. No se puede vivir sobre la superficie de un planeta o te la cargas. O te la cargas simplemente. Tú fíjate lo que es el tráfico aquí en Bogotá. Pues imagínate el mundo. Entonces todo el mundo vive debajo y sale afuera a hacer ceremonias. Pero la tierra se respeta por encima de todo. Bueno, volviendo ahí. Volviendo ahí. Primer asunto. Repito. Nuestro convencimiento de que esas emociones eran reales. Y de que además éramos seres que habíamos venido aquí a la tierra para sufrir. Que moríamos y que ya estaba. Que tal y que cual. Y que solo si queríamos en un ser más grande que nos salvaría. Era posible el camino. Pues aumentó la capacidad de tener ese tipo de emociones. Y entonces estos seres medraron y otros seres vinieron porque era un lugar que había mucho alimento. Repito, no muy distinto del Far West. Entonces, mientras nosotros nos dejamos comer, todo el mundo tiene derecho a comernos. Si tiene eso como alimento. Pero el problema es que nadie puede aprovecharse de una raza autoconsciente sin pagar un precio muy alto. Hoy ya se ha tocado la campana y ya lo que se llama la divina, que es la energía del espíritu, ha dado la orden de romper el libro albedrido y que se intervenga. ¿Cuándo llegarán? Pueden llegar perfectamente este año. En dos meses, en tres meses. Pueden llegar el 25. No tardarán más. Pero, de hecho, están pasando cosas ahora que están retrasando decisiones que tengan que haber pasado ya hace mucho tiempo. Llevamos así desde el 92 prácticamente, pero mucho más desde el 2013. Y se va alargando las cosas porque hay mucho que hacer. Se trata de que haya cada día algunos seres más que se abran a la ascensión. Y intentar que aumente ese número, que ha sido muy pequeño, está en el 20% ahora, 20-22%, que es muchos seres, pero es un número muy pequeño, aunque, como digo, hay muchos seres que no pueden ascender por sus circunstancias. Así que, ¿qué pasa con la escuridad? Pues son seres que están ahí en las primeras dimensiones. He empezado diciendo, ¿nuestro papel cuál era? Su papel era poner energías de amor, de alegría, de conciencia en el bajo astral, que no las conocía. Y a eso estamos aquí. Y ahora ya se ha puesto eso en marcha, podemos salir y partir, que es la clave de lo que tenemos hoy por delante. Pues mira, me imagino que detrás de cualquier guerra, por muy justificada que esté en un principio, hay excesos y hay generales y sargentos que se toman la venganza por su mano. Y date cuenta que Rusia le tenía muchas ganas porque estaban destruyendo a todos los rusos del Donbass, que querían hablar rusos y los metían en la cárcel por eso. Como a los vascos, cuando hablaban vasco en mi país, y yo nací allí. Bien, entonces, la primera cosa es comprender que nunca la respuesta va a ser una respuesta. Es decir, aquí estamos en la vida real y en la vida real va a haber excesos en cualquier guerra. Una de las claves de todo esto es que en nuestro país, que hubo una guerra civil, como sabes, hasta antes de la guerra mundial, es decir, uno de los problemas grandes de las generaciones ha sido que los secretos familiares se han conservado. Y los secretos son venenos a tres generaciones vistas, a siete generaciones por venir. Y cuando en una guerra hay tres millones de violaciones y ninguna abuela reconoce que fue violada, date cuenta que todo eso pasa a las nietas y empiezan a tener sensaciones, comprensiones, visiones y no entienden nada. Porque los secretos de familia se pagan muy caros. Para eso está el ensueño, para tratar con tu aliado del nagual, para tratar con tu linaje de sangre, para resolver estas cosas. Igual que tienes que tratar con tu sombra, igual que tienes que tratar de alguna forma con tu aliado de poder, igual que tienes que tratar con... Hay sedes, partes de ti, del tonal, y partes de ti del nagual con los que tienes que negociar. Y necesariamente tienes que ponerte a buenas con la sombra, porque la sombra dirige tu vida. Se llama por tu nombre, sabe más de ti que tú, y dirige tu vida desde detrás de las bambalinas. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de Ucrania, Ucrania, ya sabéis que fue una de las causantes de que se declarara Israel y se le diera el territorio de Palestina. Esto viene de muy atrás, muy atrás. Bueno, y Ucrania está llena de neonazis, porque parte del Tercer Reich fue a la Antártida y parte se quedó allí. Entonces, más allá de juicios superficiales, la situación real era que la Federación Galáctica ordenó destruir los lugares donde se estaba y rescatar a los bebés y a las almas. Es que hay dos formas. A las personas adultas se les encierra su alma en cristales oscuros y se les tiene también creando energías negativas. Entonces, hay formas de atrapar las almas y a los niños se les tortura, que había que liberar esa zona. Claro, en esa zona, como es natural, habían puesto supermercados, habían puesto campos de fútbol, lo habían puesto no sé qué, porque todo esto sucede a dos kilómetros bajo tierra, claro. Y así. Entonces, estas cosas que están ahí son las que hicieron. Putin es un segundo clon, pero está aliado a la Federación Galáctica. Biden es un quinto clon, pero está con la oscuridad. Trump es un aliado de la Federación Galáctica. Impresentable en muchas cosas. Todos lo comprendemos. Pero es que está pasando igual con los populistas hoy. Casi todos están en contacto con la Federación Galáctica. Son locos. Primero porque se les pone como locos. Tú imagínate qué mal se fotografía siempre el flequillo, el flequillo de este hombre. El de Trump, quiero decir. Se fotografía mejor el mío casi que el suyo. Quiero decir, desde un mal ángulo. Bueno, sin bromas y sin querer tampoco, comprendido que hablamos de cosas que causan sufrimiento. Pues entender que este tipo de seres están en un mundo tan codificado que solo pueden ser locos. Es que si no hay locura no puedes entrar ahí. Estamos a días, a meses de cambios tan radicales en el mundo que hoy en día no se puede entender lo que hacen estos seres, ni nuestra cabeza puede entenderlo bien. Porque por otro lado seguimos creyendo que la ONU sirve para algo. Y seguimos creyendo que la OMS sirve para algo. No solo para matar gente. Y entonces seguimos creyendo que alguien tiene que cumplir con los protocolos sociales y responder como un ser elegante a las leyes que ya están establecidas. Y claro, lo que pasa que es que los aliados de la Federación son locos. Son como tú y yo puestos ahí encima. Haríamos las mismas locuras. A ver, a ver, a ver, a ver. Entiendo más sin eso que con eso. Sí. Decía, hablando, el que está hablando de los bienes y todo esto, que alguien que uno de los ancianos de ellas estuvo en otras cultas visitando a los jóvenes que tenemos aquí en la Presidencia, en Colombia, yo me ayudo a que escuche ese cuento. Y se pone ahora a pecho. Y de pronto lo único que dice, no es lo único que dice, esto es lo que voy a salir a decir por allá, que el virus de la humanidad se va a expandir por el cosmos y las burradas que dice. Pero yo no le puedo imaginar, si eso es cierto, uno, la relación de pecho. Y dos, la desilusión y la locura entre ellos. Sí, pero espera, hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Mirad, ¿por qué creéis que tantos jóvenes están entrando en alteraciones mentales hoy? Muchísimos. ¿Por qué? Porque ya venían a estar en un mundo de quinta dimensión y se está atrasando. Es decir, hasta se enregmen, no, ya, el arcángel Micael y los otros ya dicen, ya sabemos que no soportáis más. Antes yo tenía que gritar tres veces por semana, ¡cabrones, queréis moveros! Un día se montó una tremenda y les dijeron a todos los llamados sombreros blancos, vamos a decir, que no habían cumplido con sus misiones, que estaban retrasándolo todo, que no podía ser más, que los humanos no podían más. Bueno, pues ahora son ellos los que pelean. Y Sananda y los demás, todos pelean, Yeshua. ¿Por qué? Porque saben que ya no puede ser. Entonces, a ver si me entiendes. Primer asunto, estos niños han venido y estaba prometido que el 2012 el paso sería, se convirtió en el 2013, porque los cuerpos luminosos solares que bajaron estaban muy maltrechos y hubo que hacer muchos arreglos, y esto duró hasta el otoño del 2013, pero estos niños ya venían a vivir en un cambio radical y se encuentran que esto continúa como antes y enloquecen. Enloquecen, quiero decir que intentan soluciones que en el otro mundo serían naturales y que aquí son locuras y así está todo el mundo. Eso es lo primero que hay que entender. Segundo, mientras Estados Unidos no caiga, el dólar no caiga, no se puede hacer nada. El mundo entero está en sus manos todavía. A pesar de los BRICS, a pesar de todo, a pesar de las 209 naciones que han aprobado GESARA, tiene que caer la Reserva Federal. Y hasta entonces todo el mundo va a tener que mirar al cielo y hacer chorradas y decir tonterías. Entonces, yo no quiero justificar nada, porque yo mismo no entiendo bien esto. Estáis aquí y desde luego resulta tremendo que un pueblo sufra por una panda de gobernantes, elemental, y desde luego lo primero que tendrá que cambiar es el gobierno. No va a haber más gobiernos de cabeza, no va a haber nadie que esté en lo alto de la pirámide. Eso se ha acabado. Eso ya no pertenece a quinta dimensión. Nunca va a ser más así. Pero claro, ¿por qué? Pues porque no va a haber necesidades materiales. Porque la salud en las medved y en la forma de vivir va a estar establecida. Porque nadie va a intentar comerte el coco con lo que no existe. Porque la creatividad es la esencia del juego. Pero claro, esto lo escucha mucha gente que solo ha desarrollado su cabeza y es atemorizador, es un abismo. Y a ese mundo voy yo. A mí no me dejan pasar ahí. Entonces, ¿por qué crees que Cali sostiene la cabeza cortada? Y una espada en la mano. Bueno, Cali es la señora del tiempo. O paras la cabeza o el tiempo continúa. Entonces, la cabeza es la que determina el tiempo. La asociación de pensamientos en cadena crea la sensación de tiempo. Cada vez esto va más acelerado. Entonces, en este juego que se está dando a nivel de geopolítica, la verdad es que entienden mucho más estas gentes que dan las noticias, pues los arlequines, los otros, los otros, que luego pues hay gentes que lo soportan y otros que no. Cada uno ya se sabe. Gracias a Dios hay una variedad muy grande y cada uno hace su función. Yo espero que no sea para mucho todo esto y me han dado muchas señales de que lo es. Pero no es que no quieran, es que muchas veces las reacciones de la oscuridad son muy fuertes y hay que neutralizarlas, muchas veces. Y aún tienen mucho poder en la Tierra. ¿Por qué? Porque el éxito de la oscuridad, ¿qué es? Que tú consideres que lo que ellos necesitan es lo justo. Si te esclavizaran, ya nos habríamos revelado hace mil años. Cuando sentimos que alguien nos esclaviza, nos ponemos como locos los humanos. Pero como creemos que esa es la verdad y que es lo justo lo que tenemos que hacer y nos lo dicen desde el bautismo, en que nos cierran la fontanela y el timo, pues joder, pues ya estamos ahí. Eso es lo único que existe. Eso hacen los santos óleos. Pues imagínate ahora el crecimiento, la televisión, los amigos, la vida. Bueno, vamos a seguir un poquito. A ver, ¿quién más quería por aquí? Espera, espera. Aquí estaba ella, tú también llevas un rato. Espera un poquito. Ahora vas tú y luego tú. Venga. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues nos decías que la sanación la encontramos de arriba, de abajo y nosotros mismos haciendo ayuda. Pero tengo una duda. La medicina holística o alternativa que utiliza nuestro propio cuerpo para sanarlo. ¿Es mal? No. ¿Es buena? Hombre, hay que ir a medicina holística. No, no. No he dicho que el ayuno sea la solución de todos los... Hay mucha gente que solo con pensarlo se nos muere. Vas y decretas el ayuno y tienes ya un montón de víctimas. Y digo, sin comer. Pero eso es porque es que lo único que les da satisfacción, no se les levanta ya, pues ahora solo queda comer. Pero no será porque no pueda levantarse, será porque ellos tienen algunos problemas con esos temas. Pues quitando los aspectos de lo único, la medicina holística juega bien y juega en relación con todas las cosas. Hay toda medicina que no se basa en la química, está bien. Debo decir una cosa también, repito lo que he dicho antes. Por favor, el paso es lo importante. Yo no he conocido nunca, y he hecho muchas experiencias de esto, una persona que no pudiera tener los mismos efectos con la medicina que toma que con la tercera parte de la medicina que toma. Y lo he probado mil veces, porque es que te dan por seguridad y además es, claro, es como las curvas, ¿sabéis? Si hay uno de 70 años que tiene Parkinson y se le mueve el coche cuando da la curva, 30 por hora. Digo, cojones, que viene gente de 20 años que no tiene Parkinson y se le doblan el pie. Digo, no, todos como el de Parkinson porque es que le puede pasar a alguien que se le vaya al coche. Así son las decisiones. Y viene la gente y dice, pero ¿cómo voy a ir a 30 por aquí si el coche se me para? Pues así son las cosas. Bueno, pues igual. Entonces, primero eso. Segundo, compensar con un trabajo en medicina holística o como sea, hay mil caminos, mil caminos. Y la acupuntura sigue siendo uno esencial también, pero la homeopatía y otros caminos que hay por ahí. La bioenergía con los imanes, hay muchísimos caminos. Pero lo que importa es, nunca te vas a curar si tú no te curas. Y eso significa, nunca te vas a curar si sigues creyendo que eres una víctima. Entonces, por mucho que digáis que queréis curaros, el que no se cura es que no quiere curarse. Tú eres el que te condenas a ti mismo. Entonces, si sigues considerando que en la vida has hecho tres cosas mal y que tienes que pagar un precio, creas una grave enfermedad. Pero el universo entero no tiene ni que perdonar. Estamos aquí para experimentar. Vamos a ver. Nuestro papel aquí no es aumentar el gozo y disminuir el dolor. Nuestro papel aquí no es hacernos ricos. Nuestro papel aquí es experimentar y aprender de los errores. Si tuviéramos que no tener errores no habríamos bajado, joder. Si hemos bajado es porque no conocíamos la oscuridad. Entonces, nadie le importa los errores que has cometido. A nadie le importa. Solo a ti si los exageras. El error es nuestra única libertad. Meter la pata. No hay otra libertad. Así que, por favor, perdonaros a vosotros mismos primero. Si no, da igual lo que hagáis. Da igual. Se os doblará la lengua para atrás y acabaréis como con el hueso aceituna. Así que la primera cosa. Hay que perdonarse. Y al mismo tiempo hay que saber que no es que sea nuestro derecho estar sanos. Es nuestra obligación. Es que tenemos que estar sanos y irradiar energías al mundo. Es que es nuestra obligación. No es nuestro derecho. Y una vez que asume uno esas cosas, empieza a cambiar. Entonces, ¿qué hace falta? Que respire. ¿Qué hace falta? Que medite. ¿Qué hace falta? Que toque la tierra. Pues lo de siempre, lo que hacía un indígena nada más, nacer. Sin hacer nada más. Bañarse en agua fría, ir a un río, hacer no sé qué. Aprovechar los pocos tiempos que uno tenga para hacer esas cosas. Y empezar a formular un futuro próximo en que tenga tiempo. Y en que tenga un sueldo mejor que el que tiene ahora con la mitad de horas trabajadas. Si podéis pedir lo que queráis. Si habéis creado este puto universo, las estrellas. Habéis creado los planetas. Cojones, es solo un sueldo. No es para tanto. Digo yo, vamos. Entonces, claro, nos cuesta mucho entender que estábamos aquí cuando la tierra se creó. Pero así es la vida. Nos cuesta todo porque siempre creemos que somos muy limitados. Que, bueno, no sé, no nos tratamos bien. No nos tratamos bien. La primera cosa que hay que hacer cuando uno se lava la cara a la mañana es decir hoy estoy fuerte, la vida me sonríe. Y, ojo, estoy guapísimo. ¿Cómo me cae el brillo de la barba lateral? Bueno, a ver, la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos dos doctores, dos médicos? Bueno, pues, con las infecciones, porque se supone, más que todo, con las bacterianas, porque se supone que solo se cura con antibióticos. Entonces, pues ahí... Mira, el cuerpo médico va a pagar un precio muy caro por lo que ha hecho. Pero es cierto que también eso ha permitido que salgan muy buenos doctores explicando, pues eso, que quiere tratar a la OMS como criminales de guerra. En España, una de las médicos que antes salió, casualmente era mi prima, no nos habíamos hablado prácticamente nunca en la vida, así que... Era una prima de segundo grado que se llamaba... Bueno, que se apellizaba Cancelo. Es que llamarse ahora se me ha olvidado el nombre. Porque hizo un trabajo muy bueno ahí. Ahora hay muchos médicos que están despertando. Date cuenta que la OMS y toda la medicina se han comportado como tiranos económicos al prohibir las plantas, al prohibir la homeopatía, al jugar juegos. Bueno, aquí en Colombia, pues, por lo menos tenéis a Jorge Carvajal y a los suyos. Yo he estado con él hace una semana, hemos estado porque mi compañero es muy amigo suyo y hemos estado en una mesa redonda. Y hay, pues, medicinas alternativas. Cualquiera de ellas puede servir. No sé, yo no quiero hablar de esto o de aquello. Quiero decir, el ayuno, por cierto, es una de las cosas que más sirven contra las infecciones bacterianas. Para que veas. Es decir, es claro, dedica todo a tu energía. Cuando yo digo que el cuerpo es perfección de Dios, el cuerpo puede sanar cualquier cosa que le pongas delante, con tal de que tú no interfieras. O mejor, el cuerpo solo tiene un problema, que es obediente a la conciencia. Y si tu conciencia cree que debe ser castigada, entonces el cuerpo crea una enfermedad. Pero si la conciencia cree que tiene derecho a la salud pura, haga lo que haga, pues hará como todos. Entonces, si le duele algo, espera 15 días antes de que nadie le vea y antes de 15 días ha ido. Y así todo, con todas las cosas. Y si de repente tiene un problema, pues deja de comer tres días, hace una sauna, se mueve por la montaña y se mete en el agua fría y lo que haga falta. Y lo que haga falta. Entonces, las cosas naturales siguen teniendo y vuelven a tener el mayor poder posible. Entonces, cuando estamos ahí en medio, valorar también el poder del cerebro intestinal. Porque al final todo se mueve desde ahí a nivel corporal. Pues mira, el cerebro intestinal tiene dos grandes armas. Una se llama lavado de sangre. El lavado de sangre es comprarse una sauna individual, con la cabeza afuera para que la tensión no cambie demasiado, y así no se modifica la tensión. Estar cuatro veces, por lo menos, en la sauna, hasta que dé calor, agua fría, sauna, el mayor contraste posible de temperatura. Esto lo hemos hecho hasta en el hielo, metiéndose como hacen los rusos, los siberianos. Ese es uno, uno de ellos. Otro de ellos es la arcilla, la arcilla en el vientre. La arcilla no solo te deja dormir bien, no solo cierra la apertura de tu plexo solar, que cuando hay miedo crea enfermedad, sino que también al mismo tiempo calma tu sistema nervioso y mejora tus digestiones. Con lo cual, la arcilla roja como cataplasma en el vientre, con una toalla seca por encima, que se quita a las 6-7 de la mañana, es un magnífico remedio tres veces por semana, si hay algo serio en medio. Bueno, si a esto le añades esencias florales, o le añades homeopatía, o le añades, puedes afrontar pacientes de cualquier infección bateniana sin problemas, dependiendo un poquito de tu fuerza interna. Por eso digo que si no hay mucha, pues hay que ayudarse de flores debajo, habrá que ayudarse de lo que haga falta. Cualquiera de esas cosas que no le gustan a los médicos, sobre todo eso. Si le gusta, mal asunto. ¿Por qué? Porque el cuerpo médico ha sido absolutamente destruido por los laboratorios. Está en manos de ellos, su vida entera, su nivel de vida, todo está en manos de ellos. Se han vendido miserablemente a los porcentajes que les dan por los antibióticos. Entonces, su único interés es crear enfermedades crónicas, que son el negocio. Nada más, no matan a la gente, pero lo mantienen ahí un poquito, que tenga un ojo que abra, porque así, dos días más. Pues, el juego es así, ¿cómo enfrentamos eso? Cosas muy naturales. Vuelve a meterte con la vieja enseñanza. Por ejemplo, la acupuntura ayuda a esto enormemente. ¿Para qué te voy a contar la propia bioenergía? Todos tenemos, dentro de nosotros, vacío del treponema un pálido, vacío del decogo, vacío de lo que fuera, pero en un porcentaje que se convierte en una enfermedad. Claro, cuando son virus, todo es más sencillo. Entonces, con los imanes desaparecen esas cosas muy rápidamente, con el biomagnetismo. Entonces, todos conocemos ese tipo de prácticas y cada uno tiene sus truquillos. Desde luego, todos mejor que el resto, cada uno, siempre que lleve un tiempo ahí. Pero hoy en día hay mucho conocimiento para meterse ahí. Es que hoy en día cualquier médico puede vivir mucho mejor, poniendo una consulta con otros tres a nivel natural, que yendo a la seguridad social. Es que la seguridad social mata conciencias, no solo mata pacientes, mata conciencias. Y no digo que no haya gente buena ahí. Yo hablo, es que estoy creyendo que estoy allí y estoy hablando aquí y me doy cuenta que no es la misma cosa, ¿me entendéis? Pero me entero ya después de haberlo dicho. Pero bueno, ya me entendéis el sentido de esto. Bueno, vamos a seguir un poquito, que si no... ¿Cuánto? Muchas gracias. Quería saber tú que, como veías, el tema de la ideología, que es como la información que aparece. Conozco bien la ideología, he trabajado en ella muchos años. Bueno, quería decirte rápidamente la... Sí, pero... A ver, a ver. Esta es la primera. La segunda es porque... Bueno, yo hace poco tuve una experiencia con una planta, con ley, con una planta. Y siento que tuve como una apertura muy fuerte. Y después de esta experiencia, pues, estoy como muy involucrada. Y me gustaría estar más conectada con el mundo de este tema. Entonces, quería saber si de pronto hay algunas recomendaciones, aparte de las que ya nos has dicho. Porque pienso que sí. O hay seres especiales... que se va habitando con nosotros. Desconozco este tema, por eso estoy acá en esta reunión. Pero, pues, si me da mucha curiosidad, y si cualquiera puede hacer de canal... Bueno, esa... Espera, espera, no sigas, no sigas. Si tienes muchas y encima cada una tiene siete vertientes... Bueno, de forma así concreta. Primero, este no es el tiempo de las sustancias. Pero hay gentes que están tan cuadriculadas que no tienen más remedio que pasar por las sustancias. A ver si lo dejamos claro. A una persona cuya mente está cerrada en un mundo de tercera dimensión, a abrirse en un momento determinado a una sustancia que sea dirigida por alguien que tiene contacto con la tradición, es casi siempre una bendición. Quedarse en esa sustancia y hacer ceremonias cada quince días es casi siempre un pecado que mata la conciencia. Así que entendamos el juego. Antes había otras leyes y ahora hay las que hay. Todo el mundo tiene que pasar por algo que le haga ver que el mundo invisible está con nosotros. Y que los elementales, que los debas, que también el mundo de las ninfas, de los elfos, existe. Que se puede comunicar con los guardianes de los huicholes, que son seres enormes, que están ahí. Vean, yo hago muy pocas sesiones de sustancias, quizá dos veces al año. Pero los hago con varias condiciones. Primero, no valen los sueños personales. Así que te pasas toda la sustancia mirando a un altar de cristales y repitiendo yo soy. Y desde luego dejando las conversaciones y las risas para después. Así, en ese juego, ¿cuál es la clave del tonal? Estar sereno y sin pensamientos, aquí. ¿Cuál es la clave del nahual? Estar sereno y sin sueños allí. Lo cual significa que en ambos casos hemos de poder mantener la conciencia. Entonces, si tú tomas una sustancia, la primera vez que la tomas, rompe tus esquemas, te hace ver cosas, te hace sentir si tienes suerte y si te dirige a alguien adecuado y es una bendición. No lo quitemos. El problema es que a la cuarta se convierte en una maldición y muchas veces en una dependencia moderante. Hacen muchos agujeros las sustancias, pero algunas más que otras, sobre todo si no son puras, si no están bien llevadas, si comes sin ningún control antes y después y no sabes ni por dónde vas. Bien, pero el mismo porro hace unos agujeros enormes en el aura y cinco porros al día crean un muro así que hacen que creas que en el mundo las emociones no existen. El día que dejas de fumar, te enteras. Muy parecido al día que yo les hacía a los del Hare Krishna, es decir, si sois devotos de verdad, solo me lo tenéis que demostrar de una manera. Veintiún días sin repetir el mantra. Venían locos. A los siete días me has metido en los infiernos, pero si no he hecho nada. Solo es que tú crees que estás en el cielo y tu cielo es artificial. Porque en cuanto dejas de tener la droga, ya el cielo se cierra. Pues pasa igual con las sustancias. Bueno, entonces, eso queda ahí dicho. El tema de la ideología, bueno, he conocido a personas excepcionales que con ver a una persona le decían, sin fallar una, a cientos de gentes. Así, ¿eh? Cada tres minutos tienes esto, esto, aquello. Esta hierba, esta hierba, esta hierba, esta hierba. Siempre hay gente así. Allí en Navarra, en el País Vasco, había cuatro, tres, cuatro curanderos excepcionales a esos niveles. Y algunos de ellos miraban el iris. Y en el iris veían eso. El iris refleja, pero bueno, lo reflejaría también la oreja y la palma de la mano. En realidad, todo refleja todo. Porque todo es un reflejo de todo. Y si sabes llevarlo bien y sabes ayudar a los demás, pues ayuda muchísimo. Claro, si encima tienes una visión doble de las energías, pues es mucho más fácil. Porque ves por dónde falla, de dónde las energías se cortan. Yo he tenido muchas veces el privilegio de vivir eso y hago ese trabajo en las sesiones. No siempre funciona, pero con la mente callada casi siempre. Vamos a decir así. Vamos a decir así. Bueno, a ver, una más, por favor. Solo una. Ah, ves tú, tiene que reflexionar. No, pues, no tenía lo que te decía de esa, de ese contacto con, o sea, con otros seres que no sean superiores o con más espíritu. Ah, vale. O sea, cómo, y si eso, si es, o sea, y si está bien también, porque pues estamos viviendo en la negra en el que a veces es más difícil estar conectado con este lado que con otro ser. Entonces, es como... Mira, todos los que estamos aquí somos raros, raritos. Así que cuando éramos niños todos éramos rarísimos. No te... Mira, un 95% eran distintos que todos los demás. Así está hecho el mundo. De ese 95%, un 90% pertenecen a linajes élficos. ¿Qué significa? Primero, que no les gustan las personas. Les gustan más los árboles y los animales. Segundo, que no se sabe en qué lío se meten pero casi siempre salen flotando. Tercero, que son capaces de conectar con los debas de forma especial. Así. Bueno, el mundo está lleno de entidades y de presencias. Y en este lugar pues han medrado muchas entidades oscuras al lado de emociones oscuras y muchas entidades claras al lado de emociones claras. La realidad es que tenemos que dejar de escuchar y leer canalizaciones. Es que sigue siendo una vergüenza que un ser de luz tenga que hablar con nosotros para explicarnos lo que nuestra alma sabe desde siempre. Así que necesariamente el próximo futuro exige que cada uno se canalice a sí mismo y que no haya canalizaciones globales que solo expresan que todavía ahí arriba ven que no hemos madurado ni un poco. Esos seres están aquí y siempre han estado. Nosotros estamos aquí y en las naves. A ver si me entiendes. Primero éramos la fuente. Después bajamos un paso y fuimos un dios. Pero tampoco valía eso. Entonces fuimos un querubín, un serafino. ¿Qué es la Tierra? Un arcángel trono. Uno de los más elevados que hemos conocido. Un ser increíble. La Tierra ha residido seis mil millones de años para convertir en conciencia. Ahora va a pasar por la disolución. No puede sobrevivir esta Tierra. La negatividad ha sido tan enorme que ya ella misma ha aceptado la disolución en la energía universal. Así que antes o después saldremos de esta Tierra. Unos a un lado y otros a otro porque ella tiene que disolverse. Y el revuelo de sus manifestaciones pues será muy fuerte. Entonces volviendo un poquito a esto no nos enteraremos de nada. En un cuarto de hora se saca a la gente de la Tierra. En un cuarto de hora. Entiéndeme, no entendemos. Pero hay gentes ahí fuera que llevan de alguna manera años y años, millones de años de tecnología. Nos llevamos 200 años con tecnología prestada. A ver si entendemos que... Bien. Entonces, estos seres existen. El tema de la tercera dimensión no es que sea la tercera dimensión. Es que la tercera dimensión está llena de emociones tan limitadas que es manipulada por entidades sombrías del astral inferior. Si fuera la tercera dimensión natural sin entidades sombrías sería sagrada como todas. ¿Por qué? Porque lo importante de las dimensiones es que de una puedes pasar a otra y volver. Así que la quinta es tan sagrada como la 17. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su función y después de salir de la Matrix de este límite de esta cárcel que han creado para alimentarse estos seres todas las dimensiones son solo matices de una profesión. Vamos a decir así. Yo me dedico a esto pues estoy en esta. Me dedico a esto. Pero puedo viajar por ellas sobre todo ayudado por alguien que sepa abrir las puertas. Vamos a decir así. Pero no hay límite mientras que aquí estamos encerrados. La clave siempre será la misma. Es pasar del mundo de creerse la tercera en que uno está perdido totalmente y no podrá ascender en esas condiciones nunca a aquellos que ya no les engaña la tercera. Y saben como estamos hablando aquí que hay muchas otras cosas y que ese dominio de la información sobre todo de la medicina de aquí a ahí ya no nos arrastra. Entonces esa situación que está aquí en donde estamos permite caminar hacia la quinta. Hay futuro encima. Es que aquí no hay nada más que una envoltura que es una película. Y en esa película se habla de quinta, séptima, treinta y tres pero siempre estás en la cuarta. A lo más. En la parte inferior de la cuarta. Porque es una película. Pero cuando has salido de esta creencia estás en un mundo en el que de verdad las dimensiones están arriba. Ahora ya puedes subir. Ya puedes moverte. ¿Entiendes? Ya no es un holograma. Y en ese juego esa presencia de estos seres está aquí siempre. Está aquí siempre. Mira, cada uno de nosotros tiene ángeles y guías. Un día entenderemos los reales que son los ángeles. Bien, los ángeles y guías se comunican rápidamente contigo en cuanto estás en la parte alta de la cuarta dimensión. Como estés en la media o en la baja no hay Dios que se comunique con ellos. Te comunican información y no la recibes. Así que es esencial para conocer a tu familia espiritual que vibres alto porque si no no pueden comunicarse contigo. ¿Pero esos ángeles son humanos? Humanos. Humanos. Humanos sí tienen pero son así muy etéricas. Muy etéricas. Sin embargo, esos ángeles muchas veces admiran y envidian al ser humano por poder tener sensaciones. Yo conozco a seres de quinta dimensión que dicen que ellos quieren tener un cuerpo humano como nosotros porque hacer el amor es algo increíble y que nunca en los otros planos esta sensación de los sentidos externos es tan intensa como aquí. A ver si me entiendes. Todo tiene lo suyo. Cada plano tiene lo suyo. Los ángeles no son entidades que evolucionen como los humanos. Son bolas de energía a la que le ponemos alas como si le pusiéramos motores y así. Pero esos seres son autoconscientes. ¿Vale que un ángel en principio no puede decir no? No se ha revelado contra Dios y nosotros sí. Hemos creído que podíamos ser más grandes olvidándonos del espíritu aunque nos hayamos presentado voluntarios. Entonces nosotros hemos elegido esto. Probar que era esta sensación y por eso estamos aquí. Los ángeles solo los ángeles llamados caídos tomaron su decisión. Los demás ángeles son obedientes a las leyes de creación y eso nos ayuda en estos momentos pero hace que ellos sean menos que un humano. Menos que un humano libre y despierto. Así que los ángeles ayudan a los humanos y los guías también. Muchos son seres que han sido humanos. Otros son, como yo tengo mucha gente a mi alrededor, maestros de linaje. Yo nunca hablo con ellos, no soy capaz. No soy capaz. Yo tengo que tomar mis decisiones y yo solamente estoy en relación y hacemos fiestas sobre temas distintos. Sobre temas de trabajo quiero decir de qué hacer pero yo no se me ocurre pedirle ayuda a la Virgen del Pilar ni a mis guías ni a no sé quién. Pues todos ellos son yo. Es como querer engañarla a tus sombras, ¿sabes? Mira, te pones delante de la pared, pones una lámpara detrás, ves la sombra en frente, miras a la zona de la garganta, se hace clara por dentro y empiezas a hablar con ella. Pues intentar engañar a esa sombra física a la que tú conviertes en sombra psíquica y te revela tus propios secretos y lo que tú tienes escondido que ya no quieres acordarte, pues es como querer engañarle a la sombra. Si la sombra sabe más de ti que tú, si sabe más de ti, si es ella la que dirige tu vida, ella es el guionista de todo lo que te pasa, es el que boicotea todos tus proyectos, la que boicotea, porque no lo haces ni caso, por eso es tan importante tenerla de amiga. Bueno, pues hay muchos seres y no solo son seres de elevada frecuencia, básicamente en la Tierra, muchos seres que son etéreos, esos seres son las drías y amadrías de los árboles, son las esencias de las curvas oscuras de los ríos, de los riachuelos, las fuentes de agua. En el libro de Devas hay 200 experiencias chamánicas con todos los elementos. Entonces, no hemos traído aquí muchos de los textos de la escuela, algunos incluso se me han agotado últimamente y soy un desastre para eso, pero un día reviviremos todos, aunque sea allá arriba en el cielo recordándolo. Mira, uno de los libros más lúcidos que jamás he... Bueno, este ya te lo doy así, en plan barquito, ¿eh? Bueno, mira, uno de los libros más increíbles que jamás se ha escrito y más fríos que el hielo es Urantia. Conozco a cinco que lo hayan leído, pero unos cinco mil que lo hayan intentado. Bien, Urantia es insoportable, es una cosa que es que no la traga nadie, ni por arriba ni por abajo. Urantia explica cómo está distribuido el mundo y dónde está en el esquema, Dios en medio del camino, encima el creador, encima esto, encima aquello. Y luego la fuente, cómo se divide esto en las estructuras jerárquicas de lo invisible. Cómo se creó el universo, las energías de alguna forma perfectas que fueron las primeras de la creación e imperfectas que son las que han permitido que lleguemos aquí nosotros. en ese libro se habla del ajustador del pensamiento, que es el nombre del alma. El ajustador del pensamiento es lo que él diría, es una inteligencia artificial o no, porque encima con ese nombre dice uno, pues no debe estar muy lejos. Bien, pues el ajustador del pensamiento sería una estructura energética de alta frecuencia que te da carácter a ti la primera vez que asumes tu individualidad. Si esa individualidad te lleva a tener un poco de compasión, amor, relaciones con el mundo adecuadas, ese ajustador no te abandonará jamás y será para siempre. Pero si tú no respondes y realmente estás en un plano muy bajo de frecuencias, el ajustador te deja y se queda en activo esperando a otro ser. Así que puede suceder que un ser recoja un ajustador y el ajustador ya esté lleno de experiencias. ¿Entiendes? Porque ha dejado otros cuerpos en el camino y tú entonces tienes que vivir con eso y adecuarlo a tu propia forma de ser. Es como si tú tuvieras que limpiar con ese ajustador energías que otros han puesto. ¿De ajustador? A ver, a ver, a ver. ¿Quién eres tú? A ver, vamos a ver. ¿Tú cómo vas a cambiar el alma si el alma eres tú? Vamos a ver si lo entendemos. Bueno, no, pero eso pasó y pasa en las almas primerizas. Ya no pasa en la gente que está aquí. Así que vamos a quitar el ejemplo. El alma no se va nunca. El alma está siempre contigo. Una vez que se ha unido a ti, a tu esencia, se queda para todas las encarnaciones. Hay gentes en estos ciclos que han tenido más de 1500 encarnaciones. ¿En el mal de Dios? ¿Antes no puede ser? No, antes se podía. Eso es una historia tibetana que no hay Dios que la traje. Vamos a ver. Eso pasaba antiguamente. Y cuando vinieron aquí los tibetanos hace 50 años todavía te decían que si cometías un error podía renacer como si fueras una oveja o como un perro. Esas cosas hay que quitarlas todas de mí. Esto es imposible. Pasaba hace una eternidad. No, no, no. Eso es otra cosa. A ver, una cosa es ser castigado e ir a un mundo animal y otra cosa es que pases por el mundo élfico. Eso es otra cosa. No es un atraso. Es un avance. A ver si entiendes. Muchos seres no quieren ser humanos. Los humanos son muy primitivos. Eligen ser árboles y son seres más evolucionados que nosotros. Pues con mucho más razón los delfines y cetáceos que son los únicos que han conservado la quinta dimensión viva en la superficie del planeta. Igual que los intraterrenos y los animales que les acompañan la han conservado en el interior. Así que pasar por la experiencia de ser un árbol no es perder. El árbol de Tule que necesita 36 personas para rodearlo está lleno de guerreros que en un momento determinado eligieron quedarse en la vida vegetal y alargar su existencia para convertir aquel árbol en sagrado y eran seres de altísima conciencia. Así que hay muchas decisiones en la vida. Muchas. No. No siempre. Yo lo que decía es ese plan esa afirmación de los tibetanos de que si eras malo te podía castigar la vida. Esas cosas son las que hay que quitar del medio. Que tú elijas una vida de delfín hay enamorados de los delfines aquí en la tierra que no veas y además muchos de ellos porque ya han sido delfines. En aquel tiempo de la comunidad años 80 un poco antes yo insistía y además hicimos experiencias de que los niños con síndrome de Down no eran errores genéticos eran encarnaciones de delfines que solo podían aprender en el agua y que venían aquí a aprender ductilidad porque no tienen dedos y por eso acababan todos haciendo cosas de electrónica y estas cosas. Pero que cada vez que se les limitaba a ser como humanos era loco porque ellos solo sabían jugar y amar. Y entonces aquí los degenerábamos. Entonces ahora ya de verdad se les enseña bajo el agua. Entonces era muy difícil meter esto en la cabeza. Hicimos las primeras experiencias y los niños aprendían a una velocidad sorprendente y fuera no aprendían no les interesaba vamos quiero decir. Entonces esto de errores genéticos pues hay que verlo. Ahora ya hay síndromes de Down con carreras universitarias y ahí bueno pues es la mejor demostración de... Sí, sí, sí pero el autismo viene casi siempre de las vacunas. El autismo en una tercera los tres cuartas partes vienen después de la trinente. Una semana después de tomar algunas vacunas los niños se cierran. Ha habido denuncias pero a cientos y se han ocultado casi todas. Estar bien el niño estar espontáneo toma la vacuna y una semana después automáticamente entra así y se cierra. Hay que ver un poco las cosas y cuando se pone la trinente ¿cuántos tiempos tienen? Empezaros a preguntar eso. No, a los errores mira, la primera cosa que tiene el mundo médico es que se olvidó que Hipócrates su lema era que el alimento sea tu medicina. Así que sería bueno que en vez de tantas tecnologías alternativas aprendiéramos a comer. Pero por eso se empeñan en... ¿eh? Ahora, ¿cuál es la ley? La ley es muy fácil. Van a aparecer enfermedades de animales porcinas, vacunas, etcétera por todos los sitios porque hay que matar a todos los animales y vender carne hecha con inteligencia artificial que está llena de venenos y que altera totalmente el equilibrio del cuerpo. Así es el plan de la oscuridad. Es uno de los planes que se está implementando ahora mismo. Ya la OMS está empezando a hablar de los animales, de los cerdos, de que aumentan... Ya veréis pronto cómo esto se pone caliente pero no hace falta que pasen muchos meses, ¿eh? Bien, es una de las amenazas que tenemos encima de la cabeza. Gracias.